Id por detrás. No te hagas eso. ¿Es que una hora? Está rompido. ¡Vamos! ¡Vamos! Unos ¡Vamos! 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 ¡No! 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 ¿Quién es eso? 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 ¡Quién es eso? ¡Quién es eso! ¡Quién es eso! ¡Quién es eso! ¡Suscríbete al canal! ¿No te dije que estaba terminada? ¡Esto es lo que pasa! ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Leon! ¡Ashley! ¿Estás bien? ¡No, no! ¡Gracias! 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 ¡Ey! 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 ¡Gracias! ¡Ey! ¡Ey!